Bolívar y Always Ready decepcionaron a Jeremira Flores en el duelo que terminó 0-0 por la fecha 24. El que vencía tenía medio título en el bolsillo. Antes de iniciarse el segundo tiempo, los dos equipos estaban enterados de la derrota de Distroners en Montero. Una motivación más para que demuestren un juego abierto y sin tanta atadura, pero hubo conformismo y el empate fue un castigo a los dos candidatos a la corona. El encuentro fue polémico por un penal que el árbitro Ivo Méndez de mala actuación no cobró a favor de la academia. No hubo una figura destacada, sí una mención especial para ambos arqueros que fueron responsables del 0-0.